Bueno, este es un tema que lo tengo prometido hace un tiempo para Sergio Salgado y nunca lo hice igual. Llegó el día, se llama Sé que no sé de Callejeros y espero que les guste. Se perdió la llave de otro paraíso, se pudieron escapar los prisioneros de la razón. Se convirtieron en demonios los ángeles que nadie quiso, se regalaron los besos que nadie vendió. Se levantó el frío y el sol a la luna, pero no se ven nunca. Se enlugó al centro la guarita del cuento con el lobo feroz. El alcohol y la luna que es más linda de nunca. Se dice que aprende a ser mucho, ahora tú nunca lo consuma en la voz. Se puso más careta que nunca la cultura del rock. Se dice que la cadera más sincera es la que va parando. Se pone en menos falso, todas las cosas son como son. Se fue perdiendo mucho más en mi tierra que la paz y el trabajo. Se repartieron más completo del cielo de la contradicción. Se hizo emoción de inocencia cuando pegó esa sensación. Me pareció más inocencia cuando pegó esa sensación. Si quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Se que no sé, pero siempre, siempre opino igual. Escribo sin escuchar Si lo que hago yo mismo está bien o mal Se hizo emoción de inocencia Cuando pegó esa sensación Quedamos en presencia de la ausencia del dolor Se hizo emoción de inocencia Cuando pegó esa sensación Quedamos en presencia de la ausencia del dolor No, 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 no